Hola, mi nombre es Angélica Pérez, tengo 17 años y vivo en Los Ángeles, California. ¿Quién de tu familia es el que más te apoya para que estés cantando? Pues todos, en verdad todos me apoyan. Cada vez en los reuniones familiares me dicen, ay Lupita, canta, porque me dicen Lupita. Y mi padrino es el que en verdad me decía, ay qué bonita voz tienes, tienes que seguir cantando. ¿Y tu papá? Y mi papá también, pero no canta tan bien. Yo canto mariachi, en verdad lo que me encanta cantar. Y ya de ahí fui creciendo, empecé a bailar folclórico y de ahí también me sacaron a cantar a las iglesias. Estoy preparada para demostrarles que yo también canto. Vamos, venga Angélica, venga hija. Rebozo 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 De Santa María Mesquizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi vaquería Albaranas blancas, pozos de los pozos, casitas, paja de la tierra mía Albaranas blancas, pozos de los pozos, casitas, paja de la tierra mía Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Chachacha bonita Ay, mami, no, mami Uno, Jordán Peros, ahí de la Fufo Locker, te voy a comprar Gracias Si el papá es el que canta feo de la casa, ¿cómo cantará? Esto se me olvidó Hola, yo vengo de tierras regiomontanas, o sea, desde Monterrey, Nuevo León, México Me llamo Ana Torres y tengo 28 años Soy ciruginada dentista, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Desde cuándo es odontóloga? Odontóloga, güey Tengo aproximadamente como unos 7 años más o menos que salí de la facultad de odontología ¿Te gusta el dolor ajeno o a qué se debe que seas dentista? Oye, ¿qué es? Algunas de las cosas que hago son limpiezas, preparaciones para coronas y me encanta mi profesión ¿Y tienes ya consultorio o le ayudas a un dentista? No, ya tengo consultorio y aparte estoy estudiando la especialidad de ortodoncia ¿Ortodoncia? Como dijera mi compadre Pepe Garza, ¿y qué haces aquí? Pues vengo a cantar Déjenme les cuento que cuando estoy realizando algún tratamiento me gusta cantar en los pacientes Y mis pacientes se quedan con la boca abierta Porque esta doctora tiene talento, mucho talento Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve ¡Fuera! ¡Fuera! Quisiera hacerte un invité ¡Fuera! 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 ¡Ay, doctora, la quiero! ¡Paisana, me dolió las muelas de lo desafinada! ¡Ay! ¡No, no, pues no canta pues nada la doctora va... ¡Fuera! 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 ¡Sólo, pues no me doliólo!